Todos juntos atarán, cantenas a mí siempre Ese trajito mundo, reja de pinta, que apagasta el canto Ese hilo que no me, que nadie puede cortar Es el sueño que no mía y que empieza a desventar Somos un buen serenito que duerme la oculta Que ya sabe de la reja, que es la cera que pongo en tu libertad En la reja de la abierta Que el majito canto, mire de una novena Y una sonrisa que brinda los malos Será limpia mi alma, la malicia lo rizó Ese niño dormido, con una estrella en su cara no habla Ese hilo que no me, que nadie puede cortar Que el sueño que no mía y que empieza a desventar Somos un buen serenito que duerme la oculta Que la llave de la reja, que es la cera que pongo en tu libertad Como tú tengas la calma Que a mí me senta tú dentro Como tú prendes a tu vida Se corral, con dos colores Que apaga tu llama Ese hilo que agarra Que entran tus almas Que el miedo de brasa Que el miedo con tu ejido Que dupla su alma Ese hilo que nos une Nadie puede cantar, el sueño que hoy día se empieza a enfrentar Como un esmerito que vuelve la pulgada, la calle de cadera Y si me acelera, que por qué no me caerá Ese hilo que el mundo se vive, la calle de cadera puede cantar Como un esmerito que vuelve la pulgada, la calle de cadera Y si me acelera, que por qué no me caerá Traigo, traigo besos de colores, en ramitos como flores Traigo, traigo risas de sabores, en gotitas como el mar Traigo besos de colores, en ramitos como flores Traigo risas de sabores, en gotitas como el mar Cada gota de que duerme, guarda un río de tormenta No te pare, no te aleje de esa fuerza que te agarra a la tecla de la tierra Si te sientes encerrado, si te llaman el reverde Nunca escuches esa flauta que te juzga cuando mientes Cada gota de que duerme, guarda un río de tormenta Si te sientes encerrado, si te llaman el reverde Si te sientes encerrado, si te llaman el reverde Nunca escuches esa flauta que te juzga cuando mientes Cada gota de que duerme, guarda un río de tormenta No te pare, no te aleje de esa fuerza que te agarra a la tecla de la tierra No te aleje de esa fuerza que te agarra a la tecla de la tierra No te aleje de esa fuerza que te agarra a la tecla de la tierra Nunca miréiarse el verde Aunque tengas siete vidas Que los besos no tienen cárcel Ni de noche ni de día Si tus manos han sembrado Por las alzas delicia Nunca hagas un malo tuyo Que destroza mi marchita Si tu boca en un gran mar No desprecié mi reloj Cada infierno que dejamos Es la puerta pa' otro cielo Nunca olvides cárcelero Aunque tengas siete vidas Que los besos no tienen cárcel Ni de noche ni de día Si tus manos ya sembran Por las alzas delicia Nunca hagas tus manos tuyo Que destroza mi marchita Tus ojos eran brillantes Su mirada era de hielo Sus carnes eran moradas Pintadas con palo y miedo Su cielo era pan sin bala Su cama no era ni el suelo En el reino de Don Banco Como eres lo que tienes Nada tienes si no es preso Si con globos de colores Si con globos de colores Si con globos de colores Si un cristal le hace cambiar La verdad a tu mirada Porque el rojo trata al verde O engarrotea la garrota Como si fuera su dios Hay un mundo reduciente Que nos ciega el corazón Hay un niño cuyo llanto Que cebolla en la ensalada Hay vidas que no son dignas Con dinero es la razón Hay un niño cuyo llanto Hay un niño cuyo llanto Su cristal le hace cambiar La verdad a tu mirada Porque el rojo trata al verde O engarrotea la garrota Como si fuera su dios Con globos de colores Con globos de colores Soñabas en tu infancia Si al amor juegas igual Con la luna o con el sol Si un cristal le hace cambiar La verdad a tu mirada Porque el rojo trata al verde O engarrotea la garrota Como si fuera su dios Fue jugando a ser bandido Dada un duelo de sonrisa Fue jugando a enamorar Cuando, cuando nunca avisa Si hay ojo que saben dulce Y hay ojo que se calmane Y me llama cada instante Cada beso y cada parte Si hay ojo que saben dulce Y hay ojo que se calmane Y me llama cada instante Y cada beso y cada parte Fue rozando aquellos labios Que se calmano Que se calmano Cuando un libre para el niño Se convierte en prisionero Si hay ojos que saben dulce, ya hay ojos que se calman Que llaman cada instante, cada beso, cada parte Si hay ojos que saben dulce, ya hay ojos que se calman Que llaman cada instante, cada beso, cada parte Si hay ojos que saben dulce, ya hay ojos que se calman